Música Duro, 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 duro Mola y mola y mola Esti el sensei Y Michael Arias El money Money, money Yo no quiero a nadie para darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva Que no me joda, no me sale, no me chame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton, mi guarito suave Que no se intensa Que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me presente su hermana Que sea mi novio del fin de semana Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oyed? ¡WAH-OH-OH-OH-OH-OH! Llegué los poléneos por las noches y me perfumo sacó coche Mi guarito suave Que no se impienza Que por la noche le gusta mi recompensa Que sea bien fresca y me presenta su hermana Que sea mi novia de fin de semana Y entonces, ¿cómo te llamas? Ando buscando una novia de fin de semana No lo pienses, let's go pa' mi cama Pero en pijamas que vos sabes que me trama Llega el fin de semana, es la noche que me trama Arrastrame una nena y que amanezca en mi cama Ya soy astrovertida y en la cama agresiva Y si está bien aburrida, yo la vuelvo a perdida El party manía en mi terraza, dime que le que pasa Cuarto con tu timón y el descontrol es en mi casa La dejamos sana, soy tu mamá y tu hermana Vente conmigo que la noche es trabacana Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva Que no me joda, no me sale, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guajito suave Que no se piensa Que por la noche le gusta mi recompensa Que sea bien fresca y me presenta su hermana Que si un minuto es del fin de semana A ella le gusta conmigo chocar Sabe que el lago sintió la presión Ya me tené este mami pantalón Wow, qué sensación Vente conmigo mamita pa' acá Tírame todo ese body pa' atrás Sé que tú quieres conmigo sudar Date la vuelta de Pensema Eso sí, no me rompiendo el disco Estoy contento con el morir Vamos a un avión, vos es perfecta Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Nosotros somos el cuarto contacto Con el money, money Hey, hey, money, money Hey, just man Traffic Entertainment Rastillo Music Pipe Rodríguez DJ Calde Mr. Penguin DJ Esto es el mo, 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 money, money Mo, 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 money, money Jale, peltrán Hey, Casper, just man Mo, mo, money, 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 money Mo, mo, money, money, money Esti el sensei Y Michael Arias El money Money, money Y Michael Arias Gracias.